Y el aplauso de todos ustedes porque de esta forma tiene inaugurada la señora Mariana Sorria de Borges las Jornadas Comprometidos Contigo y además hizo entrega de dos unidades móviles adaptadas al DIF de solidaridad, andaderas, sillas de ruedas, bastones, muletas y despensas a personas con capacidades diferentes, a gente de la tercera edad y a diversas familias solidarenses acompañándola en el presidio donde estuvo el presidente municipal Mauricio Góngora Escalante la presidenta del DIF Solidaridad Cintia Osorio de Góngora el coordinador de las jornadas, el secretario de Desarrollo Social e Indígena Ángel Palomo Rivero la señora Daniela Vara de Toledo y diversas personalidades representantes de los 22 stands que acercan a gobierno del estado con la comunidad el presidente Góngora destacó el servicio que ofrece gobierno del estado acercando a la población todas las gestiones y trámites que necesitan realizar ante las dependencias estatales la señora Mariana Sorria de Borges en su exposición habló sobre el llamado realizado por el DIF nacional que busca la suma de voluntades a favor de las familias mexicanas y agregó que se siente orgullosa y satisfecha por el humanismo y equidad y por qué gobierno del estado si le cumple a las familias quintanarroenses invitó a las mujeres presentes a que se realizaran la prueba gratuita del Papa Nicolau para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y reiteró que el gobierno que encabeza a su esposo es incluyente, solidario, fuerte, eficaz y cercano a la gente informó que la inversión realizada en esta ayuda a la comunidad fue de alrededor de 800 mil pesos Los montos van variando pero el monto ahorita entre estas dos unidades más lo que acabamos de entregar entre sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas yo creo que está estimado aproximadamente en unos 700, 800 mil pesos se suman a eso también lo que estamos ofreciendo en el stand del DIF en esta jornada que es los lentes gratuitos y por supuesto también las dispensas para los adultos mayores Hacemos un llamado, este tiene que ser un trabajo en equipo entre sociedad y gobierno Yo agradezco profundamente al municipio de Solidaridad, a Mauricio y a Cintia porque han hecho un extraordinario trabajo, han estado tocando puertas al igual que mi esposo y yo para poder hacer este voluntariado mucho más extenso y de esta manera poder estar bajando más recursos y más apoyos por supuesto que para las familias vulnerables de Quintana Roo sin ser la excepción los que viven en Solidaridad Las Jornadas Comprometidos Contigo funcionarán hasta la tarde en el Parque Público de la Colonia Gonzalo Guerrero Con imágenes de J.A. de la Rosa Para Notivision, Lourdes Mata